¡Ey! ¿Qué? Este año se ve que han incluido también entrenadores especiales, ¿vale? Que así no hace falta que conviertas a tus propios jugadores en entrenadores Y tengo unos cuantos, ¿vale? Así que quiero entrenar a alguien Y creo que el mejor al que puedo entrenar ahora mismo es Alaba ¿Por qué? Os preguntaréis Pues porque Alaba es un jugador que yo creo que voy a mantener Desde que empecé hasta el final Yo creo que voy a mantener a Alaba en el lateral izquierdo Entonces, es un jugador que voy a tener a nivel 50 tarde o temprano Y si me puedo ayudar de esto para llegar antes, pues mejor, ¿no? ¿Vas a solicitar entrenamiento para Alaba? Una vez completado el entrenamiento, el entrenador abandonará el club ¿Seguro que quieres continuar? Sí Entrena a Alaba y... Sube de nivel Vale Vale, sube de nivel Vale, ¿veis? Pues sube de nivel Ya lo tengo a nivel 34 Y realmente lo puedo seguir entrenando Creo que voy a guardar uno para el portero Le voy a meter uno de estos de 500 al portero Y así sube de nivel A ver si sube a 80 de valoración Estaría muy bien No, no sube a 80 Bueno, da igual Pues Alaba, te voy a meter más entrenamiento Voy a gastar todo lo que tengo en Alaba Lo puedo gastar todo así, ¿no? Creo que sí Vale, sube a nivel 35 Y al 36 Vale, pues nivel 36 Alaba Sigue manteniendo el 88 de media No ha subido la media Pero sí que sube un poco sus estadísticas Y bueno, nivel 36 Ya sabéis que el máximo es 50 Así que nada Entrenador especial Ya sabéis que no me quedan Y podría meterle un entrenador normal De los que yo puedo convertir Pero De momento no quiero perder a ningún jugador de mi equipo ¿Vale? De hecho No tengo intención de descartar En ningún momento a ningún jugador de mi equipo ¿Vale? Tengo pensado quedármelos a todos Porque al quedarme un jugador Reduzco posibilidades A la hora de fichar con el ojeador Y puede que me toquen cosas mejores Pues vale Con esto he enseñado Que lo quería enseñar Vale Antes del partido Pues Ahora sí nos vamos al partido Y a ver si hay suerte Y vuelvo a ganar ¡Hombre! Tenemos aquí rival Cal 505 Valoración 427 Tiene más que yo Se ve que ha ganado más Sí Veis ahí que ha ganado Mínimo 3 partidos Contratar que pase corto No me he dado tiempo de verlo todo Madre mía Importante Vamos a ver que equipo tiene Eso es lo más importante ¡Ojo! Saúl Berjón Ojo Exjugador del Eibar Tiene también a Montidia Y en defensa Y poco más Tiene un Tag James Ahí en medio campo Tiene a Rombón arriba ¡Hombre! Manuel Lóger Que no lo había visto Y vean Chet y de central también Y bueno Saúl Berjón Como ya he dicho Lo tiene de extremo izquierdo Mi equipo no tiene nada Que envidiarle Bueno sí el portero Pero bueno Es lo único Es lo único Que tiene que envidiarle Mi equipo Al suyo Vamos a por el partido Y vamos a por la tercera victoria Consecutiva ¿Vale? Igual que hemos tenido Una racha de 4 derrotas Ahora podemos tener Una racha de 4 victorias ¿Vale? No pasaría nada Incluso si es de más victorias No pasa nada ¿Vale? Siempre que sea bueno Mejor para nosotros Vamos con el rival Y con el partido Y con todo Pues está tío Así Nada más empezar el partido Hacemos la jugadita Valor para Tore Tore a Pone Le llega Bordagaray Y la clava 1-0 Estamos por delante Con este partido Además Ascendemos Cuidado Vamos a intentar ganarlo No hubiera pecado bien Por todo el cantazo Hay que decirlo Pero bueno Para cuando me lo pecan a mi Vámonos Otra vez Otra vez Otra vez Pero ahora si marcamos Marca Rabiot El 0-2 Y esto no se nos escapa Hostia Esto no se nos escapa Esto de los controles Y de despejar Tío Es que tarda en la vida Es que tarda en la vida Tío En despejar Joder Joder Tío Es que es increíble Tío ¿Habéis visto esto? Por favor Que le he hecho el balón al portero Y el portero no despeja Tío Es que se le caen los huevos Es que veis que la barra se ilumina Y es que no despeja Tío Es que tarda muchísimo De verdad tío De verdad Es increíble Vamos Chicharito Joder No sé Es que no puedo decir nada Porque He tenido mala suerte yo con mi gol Que ha tardado mucho en despejar Pero es que ahora Otro rebote más Pues nada 3-1 tío Otra vez tenemos ventaja Dos goles Pero un poco lamentables Un poco lamentables mis goles Sobre todo El primero y el tercero Ha faltado poco Ha faltado poco Es que ese pase de cabeza ¿De dónde sale ese pase de cabeza? Que se ha recorrido ahí medio campo ¡Uf! ¡Tore! ¿Ha estado cerca? Bueno, no, realmente no Pero No ha sido un mal tiro No ha sido un mal tiro Mierda Ha ido más fuerte ese de rabioto ahora ¿Qué tal al final o qué? ¿Qué tal al final? ¿Qué tal al final, hombre? Ese tiro de Totti no me ha gustado nada Tío Pero es que He tenido unos jugadores igual Con Chicharito, ¿no? Que ha intentado hacer una vaselina de serio Y le he metido casi al máximo de potencia Y la vaselina Y va Flojísima Pues igual ha pasado con este tiro de Totti, ¿no? Que le he metido casi al máximo Y apenas ha cogido fuerza ese tiro, ¿no? Bueno, aquí veis que el rival ha tirado un montón de veces Pero todo va a ser lejos, ¿eh? Que no ha creado peligro A ver Ha tenido Yo diría Dos ocasiones claras Ha tenido dos ocasiones claras Más el gol Que el gol no ha sido ninguna ocasión ni nada El gol ha sido un fallo del juego Que le ha dado despejar y no ha despejado Ha tardado la vida En fin, el rival me ha creado dos ocasiones, ¿vale? A pesar de que tenga ahí tantos tiros Yo en cambio sí que he tenido alguna que otra más Las ha parado de nuevo ayer Pero bueno Hemos ganado 3 a 1 Así que no me voy a quejar tampoco Pues no, lo vamos a dejar ya por aquí, ¿vale? Este vídeo bastante completito Con el entrenamiento que hemos hecho ahí al comienzo Y con Alaba Que Alaba se está convirtiendo Bueno, es ya el mejor del equipo Pero está mejorando todavía más, ¿vale? Dentro de poco tendremos ya por ahí Con 90 de media y todo eso Ya lo veremos En fin Espero que os haya gustado este vídeo, ¿vale? Una victoria más Tres consecutivas, hostia Y además ascendemos a la décima división Cosa que está bastante bien Así que nada, como he dicho Espero que os haya gustado este vídeo Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!